Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar la huella digital en tu celular Xiaomi Poco X5, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será desbloquear el celular, ¿vale? Yo lo voy a hacer con mi contraseña misma. Entramos en ajustes o configuración del celular. Iremos hacia abajo hasta contraseñas y seguridad. Le damos aquí en huella dactilar. Nos pide nuestra contraseña, la ponemos, ¿vale? Y ahora aquí tendremos, si tenéis más de una huella dactilar configurada, tendrás que darle a esta huella y aquí eliminar la huella dactilar. Tienes que eliminar todas si tienes más de una configurada, ¿vale? Si lo que quieres es solamente desactivar durante un tiempo la huella digital, le das aquí en desactivar esta opción y ya está. El celular ya no se desbloquea con la huella dactilar. Voy a poner mi dedo aquí. No se desbloquea, ¿vale? Solo se va a desbloquear con la contraseña. En el caso de que tú quieras borrar por completo la huella digital, ¿vale? Lo que harás es eliminar la huella digital como os dije. Si quieres eliminar la huella solamente de, yo que sé, una persona que has configurado, pues tendrás que saber cuál es el nombre de la persona o el nombre que has puesto, ¿vale? Le das al nombre y borras la persona. Si solamente tienes una huella digital como yo, al quitar la única que tienes, ¿vale? Te va a pedir que configures otra vez porque ya no tienes ninguna. Mira, y ya está chicos. Este fue el tutorial de hoy. No olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chau, chau. Y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal!